Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración Hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Solo a ti Sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se pone ante el único Rey Y Dios Solo a ti Sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración No existen más motivos Que toda rodilla se pone ante el único Rey Y Dios Y Dios Solo a ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración Señor Mi Señor Mi Señor Y Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Oh 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 Toda rodilla se dole ante el único Rey y Dios Solo a ti será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua conjece que Tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres mi Señor Damos honra y gloria a Ti, Señor, con todo nuestro ser Con toda nuestra alma, mente y corazón Porque hemos decidido, Señor, vivir para Ti Vivir para Ti Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero y dame tus deseos para sentir Dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como Tú Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo es para Ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Por tu amor, dame tu amor, dame tu corazón, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como Tú Dame tu amor Dame tu corazón, dame tu corazón, dame es locor Dame tu corazón, dame tu government, yo quiero y dame cuál es lo que necesito para ser como tú Y dame tu corazón, dame tu corazón, acontece lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir Sé que estás aquí, sé que estás aquí Sé que estás aquí, sé que estás aquí Puedes sentir tu gran amor Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Jesús Maravilloso Jesús 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 declara su nombre declara su nombre Jesús Tú estás aquí Jesús 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 Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga 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 Tu presencia Dios me alimenta Mi porción Buenas noches, Dios les bendiga 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 Será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración Que toda lengua conjece que Tú eres el Señor Eres el Señor Eres mi gloria Damos honra y gloria a Ti, Señor, con todo nuestro ser Con toda nuestra alma, mente y corazón Porque hemos decidido, Señor, vivir para Ti Vivir para Ti Dame tus ojos quiero ver, dame tus palabras quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies yo quiero ir, dame tus deseos para sentir Dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como Tú Dame tu voz, ame tu aliento, todo mi tiempo es para Ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que Tú ves, dame de Tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Dame tu corazón, déjame ver en tu interior Para ser cambiado por Tu amor Dame tu corazón, dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tus sueños, tus anhelos Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Jesús Maravilloso Jesús 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 declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos tu nombre Jesús Declaramos tu señoría Declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús 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 Oh 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 Ohio Oh 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 Gracias. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte, y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, saciarnos Señor, danos paz de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, saciarnos Señor. Llénanos de tu luz, de tu plenitud. Llénanos de tu luz. Tu presencia es mi alimento, mi porción. La grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, saciarnos Señor. Llénanos de tu amor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Llénanos de tu luz. ¡Gracias! 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 Llénanos de tu amor, saciarnos, Señor, danos paz de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más, con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, saciarnos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Oh, oh. 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 Si es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor Saciamos Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti ¡Adiós! Gracias por ver el video.